Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva sección de información privilegiada en donde compartimos algunas ideas de trading con nuestros clientes y por supuesto con nuestros usuarios. Antes de realizar las ideas de esta semana o de esta jornada, quiero invitarte por supuesto a que nos sigas en Instagram en nuestra cuenta Admiral Markets Latam y por supuesto también invitarte a que participes de un seminario que vamos a estar realizando esta tarde hoy a las 18 horas de Nueva York, 19 horas de Chile, en donde estaremos conversando del dólar frente al peso chileno y las elecciones presidenciales, ¿cómo invertir? Hay algunos antecedentes y por supuesto algunos factores que están incidiendo sobre el comportamiento del tipo de cambio, como por ejemplo las elecciones, un proyecto de ley que contempla un cuarto retiro de fondos previsionales, como también por supuesto otras aristas que hay que tener en consideración de cara al cierre de este año 2021. Por lo tanto esta tarde a las 18 horas de Nueva York, 19 horas de Chile, estaremos diluciando cuáles son los puntos importantes a tratar y cómo podemos considerarlos y de qué forma pueden impactar al tipo de cambio local y por supuesto para que puedas considerar tus próximas transacciones en el mercado. Pues bien, vámonos de lleno ya a la idea de trading de esta jornada, un corto en euro dólares, hemos comenzado a realizarlo desde la jornada del día ayer, hemos vuelto a tomar nuevas posiciones de ventas durante esta mañana, donde tenemos un apetito por dólares luego de los reportes económicos favorables para Estados Unidos, en donde la confianza del consumidor del The Conference Board correspondiente al mes de octubre vuelve a subir hasta 113,8 puntos, la venta de viviendas en el mes de septiembre aumenta un 14% y ventas de viviendas nuevas durante el mismo mes a 800.000 nuevas unidades, lo cual deja entonces un escenario por el minuto un poco más de tranquilidad para el mercado americano, el que contempla dentro de los próximos meses o durante el mes de noviembre, un proceso de normalización monetaria que significa una reducción en la compra de bonos del Tesoro de Estados Unidos y de los NBES por 10.000 y 5.000 millones de dólares respectivamente, lo que intrínsecamente debería favorecer al dólar americano. Sin embargo, tenemos que también hacer énfasis en los procesos de inflación que Estados Unidos y el mundo está experimentando, algo que sigue o podría seguir causando temor y pánico en los mercados, por lo tanto hay que tenerlo en consideración también bajo este aspecto. El dólar funcionando de manera por un fortalecimiento o como refugio, hoy se presenta ante un euro que está expectante a conocer la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo que podría realizar cambios o al menos ante el incremento en la inflación que conocíamos la semana pasada de manera histórica, puede significar que el Banco Central se vea obligado a realizar cambios y siga la misma línea de lo que está haciendo la Reserva Federal de Estados Unidos y otros bancos centrales que comienzan a restringir su política monetaria al día de hoy. Por lo tanto, la proyección que tenemos para el euro frente al dólar es una posición en corto que busca finalmente valores actuales o por debajo de los 1.1620 para buscar un desarrollo positivo, bien, disculpe, negativo, en donde nuestro stop loss estaría por sobre los máximos recientes y nuestro take profit buscaría la zona de soporte indicada previamente. Si bien tenemos una relación de riesgo retorno 1 a 1, podríamos tal vez buscar una proyección bajista mayor, siempre y cuando, por supuesto, los argumentos fundamentales atribuyan o ayuden finalmente a la evolución del dólar y que nos permita seguir viendo un escenario más favorable para la moneda americana. Ahora, no podemos dejar de considerar tampoco que el escenario puede ser incluso mucho más favorable, buscando tal vez la secuencia de mínimos decrecientes que viene dibujando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, no descartamos que puedan haber nuevos mínimos o bien considerar una caída mayor para el cruce euro frente al dólar. Y haciendo un anticipo de lo que vamos a estar mostrando esta tarde, el dólar frente al peso chileno retrocede por debajo de 810 pesos por dólar y se vuelve a aproximar hacia su línea de tendencia, una línea de tendencia que viene marcada desde inicios de mayo a la fecha, por lo cual la posibilidad de considerar un testeo de la línea de tendencia media móvil o también una zona de máximos previos que podría funcionar como un soporte, puede dar cuenta entonces de un posible soporte para el precio y buscar primeros rebotes de corto plazo hacia la zona de los 810. Por lo tanto, la estrategia en este caso sería buscar posibles estrategias de compra en torno a 800 pesos por dólar o los 795, situar niveles de stop que estén por debajo de los 780 inicialmente y para luego buscar un escenario de preocupación todavía en el mercado local considerando por supuesto como primer objetivo la zona de los 810 pesos por dólar para luego pasar a un escenario hacia la zona de los 820 que viene siendo la zona de resistencia de corto plazo y la zona de los 825 u 830 pueden llegar a ser finalmente el nuevo desplazamiento alcista en esta reacción que el tipo de cambio puede estar mostrando. Evidentemente, las cifras macroeconómicas también juegan un rol protagónico. Durante este día viernes vamos a conocer las ventas minoristas y también la tasa de desempleo. Signos, por supuesto que son importantes para considerar también el impulso que la economía local viene generando y también considerar por supuesto la caída de los valores del cobre. Que si bien no es un protagonista al día de hoy en la ponderación que uno está considerando para el tipo de cambio, puede ser también un condicionante. Pero por el minuto la posibilidad de buscar posiciones de compra sobre todo por la tendencia alcista que este viene dibujando desde mediados del primer o del segundo trimestre del año es la razón por la cual estamos considerando esta posición técnica y todavía los argumentos en términos de preocupación para la economía chilena están presentes a pesar de que si se considera o no un cuarto retiro de fondos previsionales y eso es lo que hay que tener en consideración al día de hoy. Así que nos mantenemos con estas dos ideas. Los dejo invitados a por supuesto participar en extenso al seminario de esta tarde a las 18 horas de Nueva York y 19 horas en donde vamos a estar detallando mucho más y hablando de otras estrategias que consideraremos para el tipo de cambio local. El link de este seminario lo voy a dejar acá abajo en el video para que se puedan conectar y puedan participar esta tarde. Mi nombre es Renato Campos, a nombre de Admiral Markets les agradezco. Si te gustó el video por supuesto te agradecería de dejar un like y compartir el contenido con las personas que estén interesadas en conocer más acerca de inversiones y cómo poder gestionarlas de manera personal.